Hola gente, estamos en el óvalo de Wandoi, que como pueden ver no tiene nada de óvalo. En esta dirección está lo que es Naranjal, la 50, y el Acousticasa es hacia esa dirección. Y van a encontrar un óvalo que se llama el óvalo de Cantacayao. Allá está un chifa que no se ve el nombre, y estamos yendo hacia el óvalo de Cantacayao. Son unas 5 o 6 cuadras creo. Estamos en el óvalo de Cantacayao, y nosotros hemos venido de la parte de allá, donde está el óvalo de Wandoi, y donde vimos el Naranjal y el chifa. Acá hay un... una pollería, y te tienen que ir para... hacia Fosse. Por aquí pasan colectivos, pasan... hay un carro de la América que también viene por aquí. ¿Ven ese semáforo que está allá abajo? No sé si lo pueden ver, creo que sí. Ese es el paradero Santa Domingo. Vamos a avanzar un poco más para explicarles cómo llegar. Vamos a ir hacia el semáforo allá. De ahí hemos venido, y... este es el paradero Santo Domingo. El Acousticasa está hacia allá. Mira, aquí está el semáforo. ¿Lo ven? Este es el semáforo. Este es el paradero Santo Domingo, y hacia allá está el Acousticasa. Vamos a ir hacia... hacia el... hacia el colegio, para explicarles exactamente dónde es la casa. El paradero Santo Domingo, de donde hemos venido. Y estamos yendo hacia la casa donde va a ser... de la Acousticasa 2. Bueno, acá está el colegio Santo Domingo. Este es el portón principal. Y... el Acousticasa está... a la mano derecha. Básicamente son unas... dos... tres... son... dos o tres? Tres, ¿no? Cuadras. Ya, son tres cuadras. Y... aquí estamos. Ver... Vienen... ahí está el paradero. Donan para la mano derecha. Allí está el colegio. En esta cuadra. Y... aquí es el Acousticasa. Aquí va a ser todo chevere. Y nada, chicos. Espero que puedan asistir. No.